¡Cantatio! Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Estamos aquí en este su programa Gestión Social Hoy jueves 18 de septiembre de 2014 Hoy es un día de jóvenes Aquí en el programa Porque en el programa anterior Estuvo con nosotros Araceli Ordóñez Cordero Ella es artista plástica y escritora Y ahora vamos con jóvenes músicos Como son ustedes Me da mucho gusto en presentar a ustedes A Jorge Sergio Hernández Medrano A mi derecha Y un poquito más a nuestra derecha Abraham Cabrera Hernández Músicos mexicanos Jóvenes Tú ya estuviste aquí en alguna ocasión Sí, ya Ya sabíamos La necesidad de la música en la vida Sí, es verdad Además, fíjate que en aquel entonces Hicimos un programa muy interesante con ustedes Porque ese día fue con La presencia de Slyman Slyman Monilla Que ahora está en Corea del Sur Quién sabe qué es allá Pero sí Se está estudiando Tú sabes que va a estudiar Durante cuatro años Sí, claro, cuatro años Logró una beca Del gobierno de Corea del Sur Así es Para estudiar la filosofía budista Muy interesante Y el primer año Él lo va a dedicar a aprender el coreano Y los otros tres años Ya Propiamente La parte del área Que es el doctorado De filosofía budista Así es Nos da mucho gusto Sergio y Abraham Que estén aquí Con nosotros el día de hoy El programa está dividido en tres módulos Cada módulo de aproximadamente 18 minutos Vamos al primer módulo Para que ustedes nos Den una idea De la composición mexicana ¿Qué nos pueden decir de eso? Yo creo que Partiré también así Como antes Con una breve reflexión Estaba yo dando clase En la escuela de Cristóbal Colón Que está dando las clases de piano Ah, estás dando clase En Cristóbal Colón Allá con Miss Marilú Sí, nada más que Miss Marilú Ya no está en la dirección Está de jubilar Ya se jubiló Marilú Saludos a la maestra Sí, sí, sí María Lourdes Parro Y amigos de muchísimos años Con toda su familia Ah, mira Nada más Entonces ya se jubiló Marilú Así es Así es Oye, estás dando clase ahí En la escuela que se llama El Colón Sí, estoy dando clases De filosofía del arte Y de piano Entonces Ah, fenomenal 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 Sergio Pues me encontraba Me encontraba yo Dándoles clase Y de pronto Les dije que si me mencionaban Este A tres músicos Conocidos Por todos Dentro de la categoría De música culta Según la clasificación De Aaron Copland O Pues Y que me dieran Tres músicos Que ellos conocieran Y luego tres músicos Que ellos conocieran Porque fueron mexicanos Entonces Dijeron Mozart Beethoven Y Mozart Beethoven Y Mozart Beethoven Y si se hace una cadena infinita Y nunca nadie me dijo Nada de los compositores mexicanos Lo cierto es que En México Hay un Pues hay una gran ola De compositores mexicanos Sí Hay una Un mundo De música En nuestro país Hay gente muy valiosa Hay gente que está olvidada Por ahí En algún rincón Y que vale la pena Rescatarla Entonces la necesidad De hacer este programa No me vas a poner a prueba ahorita No No me vas a poner a prueba Tres compositores mexicanos Porque fíjate Me hiciste pensar En En Huapango De Moncayo De Moncayo Fíjate Así De manera automática Pum Porque es una obra A propósito de rescatar La música mexicana Estamos hablando de compositores Que hicieron historia Y bueno Huapango es una obra Bellísima musical Sí De De Moncayo El nombre de él es José Pablo Moncayo José Pablo Moncayo Y también Estamos hablando de Silvestres Revueltas Así es También De Silvestres Revueltas Sí Realismo mágico Es otro Concepto de la música Realismo mágico Sí Déjame ver ¿Quién más así De los que pudiéramos Yo no recuerdo si Si Julián Carrillo Fue compositor Sí También Pero su música Es otra cosa Pues Él ideó un sistema Un sistema Complejo El sonido 13 El sonido 13 Todavía hay pianos Del sonido 13 Ahí hay uno En el conservatorio Me parece Y su familia Los hijos O los nietos Del maestro Carrillo Todavía tienen Algunos pianos E instrumentos Con el sonido 13 Libros En alguna biblioteca De una de las escuelas Del INBA Alguna vez vi Un método Del sonido 13 Que obviamente Nadie iba a usar Y nadie iba a rescatar Porque no hay pianos Con el sonido 13 Pero ahí estaba Es un documento Que está ahí Al alcance de todos Y pues que nadie Va a aprovechar Pero lo que tú decías Yo creo que lo que necesitamos También es rescatar Esa riqueza musical A lo mejor En ese momento No la comprendemos Pero quién sabe Si hay alguna otra generación Que diga Oye Ese sonido 13 Es para mí A lo mejor Los jóvenes Son los que se digan Interesar En el sonido 13 No sé Y si hablamos De compositores Actuales Hay mucho En la música Déjame Estás hablando Un poquito De mi época Claro Agustín Lara Consolito Velásquez Claro Deja ver Algún otro autor De aquel entonces Estaba tratando De acordarme De otra mujer Pero ahorita Se me fue el nombre Pero si hablamos Un poquito más acá Manzanero Estamos hablando De personas Que han creado Muchísima música Y si vamos Más reciente Más reciente A una época Más cercana Alex Sintex Voy a mencionar Algo de lo que Por lo menos Recuerdan En este instante Para no No quedarme Reprobado En las preguntas Y nos falta Mencionar A dos compositores Mexicanos Bueno Saludos Claro Él es el bueno Ah tú eres el bueno Abraham Ahorita vamos a entrar A hablar de tu obra Y también de tu obra Sí, claro Sergio Muy bien Fíjate Cómo esto De una conversación Nos lleva a tantas cosas Lo que tú dices A la reflexión A ver Pensemos Pensemos en los Compositores mexicanos Sintámonos orgullosos De los compositores Mexicanos Ah bueno Rosas Juventino Rosas Juventino Rosas Claro Juventino Rosas Fíjate Pues Digamos que hay una Comienza en una línea De división En donde Por un lado Están los compositores De la llamada Ola indigenista O compositores indigenistas Hay otros que Se encuentran Dentro de Los compositores Mexicanos Pero Que pertenecían Un poco más al imperio Que eran un poco más Selectos Digamos Entonces Se peleaban Estas dos partes Como siempre La parte Digamos Pobre Con la rica Y esta historia Y uno que otro Que siempre se quiso hacer Como del centro Pero siempre Terminaba perteneciendo A alguno de los dos Porque no le quedaba De otra Tenía que comer Esa es una historia Que luego a veces En México No sé por qué No comprendemos Que los artistas Sean músicos Pintores Escritores Viven de eso Es su actividad Y merece una compensación Justa Y justa Para poder vivir bien No vivir con Tenurias En fin Es otro tema Muy difícil En México Porque los que llegan A estar en la cúspide No son todos Y mira que tenemos Muchos músicos Como tú dices Hablando de este tema Muy bien Es difícil La composición Híjole Si y no Es lo mismo Que Es lo mismo Que la creación literaria Cuando uno llega A un taller De creación literaria Llega con la esperanza De aprender a escribir Eso es muy falso O sea Necesitas tener Un papel Necesitas tener La tinta Y necesitas expresar Lo que tengas Escribir Claro La cuestión La cuestión Es que si hay que Conocer la técnica Porque finalmente Pues es un lenguaje Que se ha ido Haciendo cada vez Más complejo Y hay gente Que ha hundado Mucho en él Entonces ya No A propósito Del exinte Con todo respeto Para el muchacho Pues no es lo mismo Que Haga con una canción Tres acordes Este A diferencia De toda una Una obra Ya orquestada Gigantesca O mínima Como sería algo De Mario de la Vista Por decir Que anda por ahí Volando Es de nuestros Compositores actuales El maestro Ulises Ramírez Que es un maestro Y que está por ahí En el olvido de pronto Incluso por nosotros mismos Como músicos A veces Porque estamos hablando De que la parte comercial Es tan determinante Que Aquí no estamos hablando Tanto de la calidad De este musical Sino de algo Que se puede vender Al público Definitivamente Eso si es grave Sí Mucho Eso si es grave De veras ¿Sí? Porque mira Ustedes son Los dos son Regresados de la UNAM Estamos en esas ¿Sí? Están en esas Eso es Fíjate ¿Cuántos años son De carrera? De estudios formales Híjole Pues son De siete a diez Dependiendo de la institución En la que estudies En la nacional Son siete Son tres años De propedéutico Y cuatro años De licenciatura O sea ¿El propedéutico Es la preparatoria? Musical Pero es forzoso No te la puedes saltar O sea La preparatoria Tiene que ser musical Para poder entrar A la escuela La licenciatura Totalmente O sea Estás dentro De la escuela Nacional de música Pero es una especie De limbo ahí En donde no eres Ni preparatoriano Ni eres universitario Ni no Eres parte del propedéutico De la escuela Nacional de música Pero es muy necesario Si no No puedes dar el salto Y son tres años Y luego en la carrera Son cuatro Cuatro años Siete años Sí Ahora Estamos hablando De la formalidad Del estudio Sí Y tener ya tu Tu título Tu título Y tu cédula profesional Así es La cédula profesional ¿Verdad? Por supuesto Sí, claro Sí Muy bien Siete años Y después Y después Porque eso Después ahora Ustedes están Ustedes están En ese periodo ¿Qué va a pasar? ¿Hay maestrías? ¿Hay doctorados? ¿O cómo se ¿Cómo se denominan Los grados Después de la licenciatura De ustedes? Pues igual Son maestrías La UNAM ofrece maestrías Ya No estoy seguro Desde hace cuánto Pero hay algunos años Ya para acá Que ya ofrecen maestrías ¿En qué? ¿En composición Puede ser una de ellas? En composición En interpretación musical En investigación En investigación Ah, investigación Sí 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 las hay Y bueno Otras opciones Son Esto es en la estrategia ¿Y es fácil Conseguir becas Al extranjero? ¿O no? Más o menos Sí hay oferta ¿Cómo le dices Laime Monilla Nuñez Para conseguir La beca Corea del Sur? Eso sí Quién sabe Pero entonces Quiere decir Que se puede Que hay gobiernos Que sí pueden dar Esta oportunidad Yo no sé Si en California ¿Cómo se llama? Una escuela Donde Van músicos Muy importantes Muy destacados ¿No? Este Será Sí, sí, sí ¿En Berkeley? Sí, claro Berkeley Sí, sí, sí Que Berkeley Si mal no recuerdo ¿Está en San Francisco? No, en California En California No, pero me refiero Stanford está En la periferia De San Francisco Si mal no recuerdo Y Berkeley También creo ¿No? No sé Ando perdido En geografía Ok Pero sí Pero Berkeley Sabemos que Es una institución Donde También se prepara Muy bien A los músicos ¿No? O en Nueva York Sí, bueno Ahorita Yo creo que Ahorita Lo mejor del mundo Definitivamente Está En Nueva York En Londres Pues evidentemente En las clásicas Escuelas Es que también Me viene mucho De los enfoques Pero en las clásicas Escuelas en Rusia Por decir En Moscú Pues nunca Se va a comparar Nada El nivel De las demás escuelas Por cómo es su cultura Y cómo la han creado Ellos Son grupos especiales Y específicos Para esto Para el desarrollo De músicos De alto rendimiento En Alemania Con estas famosas Hochschuliche Que son como las escuelas Para los artistas Pero si es una Hay clasificaciones Pues porque a veces Uno dice Bueno Berkeley Pero cuando uno Se va a Berkeley Estudiar No necesariamente Se va a estudiar Música Que coplan De María culta ¿No? Digamos Del área clásica Sino pues pueden ir Estudiar jazz Pueden estudiar Otras cosas Eso es Que no sabemos Si estén por abajo Pero al menos así Las clasifica Copland Oye pero para Para interpretar Música Como el jazz O componer jazz Muy difícil Difícil ¿verdad? No es así tan simple La inspiración es así Que te llegue Y haces Obras increíbles No se aparenta Que vas a llegar A tocar y ya No es así ¿verdad? No El chiste es hacerlo Aparecer así Ah Es el secreto Eso sí Hay que Oye pero Qué fácil Exactamente Son muchos años De estudio Es cierto Con lo que se llama También el free jazz Que el free Tiene nada Ajá Porque hay ciertas cosas Que hay que Hay que mantener Hay reglas Hay método Para todo eso Así es Free jazz ¿Le llaman? Free jazz Free jazz Pues eso Jazz libre Jazz libre Que como dice Abraham Del libre no tiene nada Del libre no tiene nada Sí porque uno puede pensar Que es que improvisación O porque es lo del free jazz Sí pues en parte Cierta esencia del jazz Es una improvisación Aparente ¿verdad? También conlleva Un sentido de De discurso que se lleva Musical O sea no es llegar Y saber que se me ocurre ya ¿No? A ver te voy a tocar ya Si no sé si se lleva una O sea tendría que llevar Una cierta coherencia Con Con todo el ensamble Sí Sí Ustedes están tocando Separados O juntos Lo que pasa es que Pues como lo dije En el programa anterior Yo pues estudio La carrera formalmente De pianista Estudié la carrera De composición Pero dentro del taller Del maestro Humberto Hernández Medrano Que ya en el bloque De donde hable De mis obras O de mí Pues lo trataré Pero Este Mi carrera oficial En la nacional de música Pues es piano Ah es piano Entonces yo Yo estoy más A veces en el área De la interpretación Y eso Y él está propiamente En el área De la composición De la escuela Ah ya ya O sea tu especialidad Es la composición Y la tuya Es la interpretación Ajá sí Y de piano Sí Específicamente Claro Ah que interesante Bueno estamos aprendiendo Muchas cosas Pero no vayan a hacer Muchas preguntas después El público En ese sentido Muy bien Mira Si uno no sabe Uno se deja llevar Por lo que escucha Y lo que uno escucha En los medios de comunicación Es la parte comercial Pero hay mucha música mexicana Que no conocemos A propósito de lo que tú dices Esta Esta Composición mexicana Que tiene Pues muchas décadas No sé desde cuándo Podemos hablar De que recordemos algo De la música mexicana Porque ahí están Las partituras No sé desde cuándo Tengamos Algo en la historia De México Híjole Pues esto Desde la época Virreinal Había mucho Mucha actividad Sobre todo en las catedrales Ahorita pues las catedrales Si tienen músicos Pues muy buenos Pero en aquel entonces Se le da una prioridad Increíble O sea el músico Que llegaba Y que era maestro de capilla Pasaba por unos exámenes Así bestiales Para poder Él acceder Al puesto Pues que Que no se lo dan A cualquiera Además se lo dan Casi a los puros españoles Era muy raro Que se lo dieran A un mexicano Fue Y hasta después Que se lo dieron Me parece que a Gaspar Que le dieron ya El título Que ya era un mexicano Nacido aquí Y que le dieron El título De maestro de capilla Ahí en En la catedral Además Además Los órganos Monumentales Que tienen Las catedrales De antes Aquí hablamos De la de México Yo soy de San Luis Potosí Y en la catedral De San Luis Potosí También hay un Un órgano monumental O en Puebla Por lo menos De los que yo Recuerdo haber visto Pero fíjate Que importancia Entonces Durante la época Virreinal La música Ya desde ahí Y bueno Esta división Que hice hace rato Surge Ya más o menos Por ahí De la época De Porfirio Díaz Un poquito Sí Los bloques Se hacen muy Cortitos ¿Qué puedes decir En un minuto Para cerrar Este primer bloque? Escuchen música Eso es lo que voy a decir No puedo decir nada Escuchen música Pero fíjate Y luego vamos a También hablar Y vamos a aprovechar La presencia De Abraham Y de ti Para ¿Qué cosas Es importante Que escuchemos? Porque Bueno Yo hablé De la música comercial Básicamente De lo que conozco Como Es la generalidad Pero Estoy Estoy reprobado Porque hay muchas cosas Que no conozco Pero qué bueno Que estén ustedes aquí Para que nos ilustren Isabel Vamos a un breve intermedio Y regresamos con ustedes Gracias Canal Patrio O sea imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil